Amigos, ¿cómo está? Feliz ya jueves, jueves dos de septiembre del dos mil veintiuno. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Gracias por conectarse con nosotros. Le agradezco. Mi nombre ya lo conoce. Soy Paco Aguilar. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Calor, calor prácticamente en todo el estado de Tamaulipas. Y por ahí hay un mínimo de posibilidades de lluvia en ciertos municipios ya en la tarde noche del día de hoy, que es la verdad muy escaso, pero que no se descarta la lluvia en ciertos municipios, sobre todo en la franja centro de Tamaulipas y que pues será una lluvia tal vez si es que se da dispersa y que seguirá el calor continuando hasta aproximadamente la otra semana donde pudiera haber cambios significativos en el sistema climatológico. Pero bueno, hoy, hoy es jueves. Hoy recuerda que en nuestro Facebook tendremos a las cinco treinta de la tarde seis, para ser exacto, de americano y más. El que no te lo pierdas, te gusta el emparrillado, te gusta el americano, fútbol americano estoy hablando, pues no te lo pierdas. Hoy seis de la tarde de americano y más. Hoy los titulares en nuestro periódico El Diario BMX. Hoy seis, muy buenos días, así usted lo puede encontrar y como dice, sí, así lo dice el día de hoy a ocho columnas. Tiene la Fiscalía General del Estado, pues un déficit de MP, sí, la Fiscalía General de Justicia del Estado. Pues mire usted, Irving Barrios, el fiscal del estado, reconoce que se necesita llegar al menos 100 de 100 agentes para cumplir de manera eficiente con esta labor, es lo que dice, periciales en sí, es lo que dice Irving Barrios, y es que es una nota que reacta Alfredo Guevara y como lo dice y lo menciona Irving, llegamos a la meta en elementos, elementos periciales, podemos decir que ya cumplimos al disponer con, cuando llegamos a de 250 y que ahora de la rotación y los exámenes, perdón, llegaron de 250 y que ahora es de unos 450 aproximadamente, independientemente de la rotación y los exámenes de permanencia que fluctúan entre 10 y a 15, pero ya los tenemos, es lo que dice Irving Barrios Mojica, la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues se presenta un déficit por lo menos de 100 agentes de policías ministeriales, es la noticia que te estamos presentando y te invitamos a que leas la nota completa, otro, ya podemos ver y se están viendo algunos espectaculares de promoción de promoción política y que hasta el momento el YETAM no, no ha recibido quejas por promociones que hace Morena de ciertos integrantes de Morena, se dice que bueno, pues el YETAM se deslinda del activismo político, una nota que redacta Alfredo Guevara de los eventos que se han celebrado a los ojos de la ciudadanía, pues por quienes aspiran a obtener una candidatura a la gubernatura bajo las siglas del Movimiento Regeneración Nacional Morena el Instituto Electoral de Tamaulipas, el YETAM no tiene queja alguna, por lo cual hemos visto que los morenistas ya están en plena campaña y ni quien los pare, entre otras noticias, mire usted el COVID sigue a la alza, sin ninguna variación y continúa subiendo, por eso le pedimos todos los días en serio que se cuide la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas así como la Secretaría de Salud Gloria Molina pues exhortó a la población a unir esfuerzos para adecuar a disminuir el día de ayer, bueno pues estuvieron presentando 560 casos se reportaron con los cuales ya suma un acumulado de 78 mil 442 sale de la cifra de 77 mil, ya para hacer 78 mil 442 y aún, aún no llegamos ni al fin de semana así las cosas, por eso le invitamos a que se siga cuidando en deportes caramba, corre camino, se empata y deja perder mejor dicho, deja ir puntos vitales e importantes el día de ayer pues empató en el Estadio Marta Regómez como ver Shorts en México bueno, a través de Cinema 22 se estará presentando una programación especial como sede Televisa del Festival así, Televisiva, perdón, del Festival así te lo pinta Valeria Maldonado en nuestra sección con todo el calendario que usted puede ver de Shorts México pues con el programa completo que inicia hoy en jueves 2 de septiembre por ejemplo, el futuro otra película Trémulo Hasta los Huesos y otras películas más que usted podrá ver a través de este pues del Cinema 22 que tenemos toda la programación en nuestra sección gente, además en Nacional dejó agosto dos mil cuatrocientos catorce asesinatos de acuerdo al número en que ha sido un reflejo del del mes del dos mil veintiuno así lo pinta en nivel nacional además entre otras noticias en nuestras páginas pues el candidate Marco Cortés candidatea, perdón Marco Cortés a Cabeza de Vaca para la presidencia así las cosas pues Marco Cortés candidatea como presidente a el gobernador constitucional del estado de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca el presidente nacional del PAN pues puso al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en la lista de candidatos para la presidencia de la república aseguró que Acción Nacional cuenta con diferentes perfiles que podrían en un momento dado ser elegidos elegibles como candidatos a la presidencia de México gobernador constitucional ahí está uno de los posibles candidatos el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para ser candidato por Acción Nacional a la presidencia de la república que opina usted además en nacional perdón en nuestras páginas de locales pues inicia proceso de transición además en Tamaulipas el proceso de transición en la cámara pues ya está iniciando y que bueno pues estará reflejando en próximos días con las sesiones hoy recuerda jueves de americano y más siete cuarenta de la tarde a través de nuestro Facebook mantente al día con Faramercado es el diario MX el periódico de los bien informados somos por supuesto que una periódico que puedes encontrar en las importantes avenidas así como los Oxos ahí lo puedes encontrar o bien si deseas también una suscripción marca ocho treinta y cuatro trescientos dieciocho veinticuatro sesenta somos el diario MX que dice mailito dice dos neoladenses neoladenses perdón van al gabinete estatal ambos perdieron la elección el pasado seis de junio ya el Abdalá iría a la hace bien como titular y Enrique Rivas se está perfilando como desarrollo para desarrollo económico según fuentes del tercer piso del palacio de gobierno premio de consolación a estos a estas personas jueves dos de septiembre es el diario MX sígase cuidando